Y al día de hoy la pandemia también lo puso todavía más encima como una necesidad para la población el poder tener salud mental, que aprovecho para dar y recordar la definición de salud mental, que es el bienestar biológico, psicológico y social que tiene una persona que le permite ser consciente de sus habilidades y sus capacidades, desarrollarlas y con ellos poder enfrentar el estrés cotidiano de la vida diaria y en el mejor de los casos hacer una contribución fructífera a la comunidad. Lo que buscamos es eso, fomentar la salud mental, evitar llegar a perderla, a tener una psicopatología y cuando esto suceda, tener una atención temprana cerca de casa. Lasalud.mx, porque la salud es primero, presenta la entrevista. Muchas gracias por recibirnos, estimado doctor Juan Manuel Quijada Gaitán, que es precisamente el director general de los servicios de atención psiquiátrica de la Secretaría de Salud y que forma parte de la reciente iniciativa de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Doctor Quijada Gaitán, ¿qué nos puede comentar respecto a esta iniciativa de la creación de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones? Bueno, primero saludamos, agradecerles el espacio y bueno, yo creo que me arranco a hacer un poquito de historia para que podamos contextualizar y llegar al punto en el que estamos de la creación de esta nueva comisión. La historia empieza, moderna, desde luego, en 1910 con la fundación de la Castañeda, el gran manicomio del siglo pasado, en donde se decide que estuviera fuera de la ciudad. Se manda a Miscuac, en aquel tiempo ahí era una zona que no estaba tan habitada, porque lo que se creía hicieran creencias de que el que tenía un padecimiento mental era peligroso o no era deseable y a fin de cuentas era discriminado por la sociedad. Era como aquello de los leprosos en aquel tiempo, los tuberculosos. Y entonces, para 1910 esto es lo que sucede y mandan allá, tenían el pabellón de los estúpidos, por ejemplo, así tal cual le llamaban, los que consumían sustancias, etc. Entonces, este modelo que le llamamos en salud pública, modelo asilar, que es como un asilo, van y los echan para allá, para 1960, un poquito antes, por ahí, resulta que ya la mancha urbana o la ciudad ya no habían vuelto a la Castañeda y entonces dicen, pues ya están en medio de nosotros, mándenlos lejos otra vez y viene a ser el plan que fragmentan la Castañeda o la desaparecen para fundar otra vez a la lejanía hospitales psiquiátricos con el mismo modelo. Lo único que cambió fue que los echaron hacia afuera. Y así nace el hospital Fray Bernardino Álvarez, así nace el hospital Sayaco, así nace el hospital Samuel Ramírez Moreno, entre otros, por solo mencionar algunos, hay muchos más, que son puestos fuera de la ciudad, fuera de la zona urbana, pero continuamos con este mismo modelo asilar. Para esos años, que coincide un poquito en 1950, el descubrimiento de los antipsicóticos y nos da una referencia por completo diferente, nos da un gran avance en el tratamiento de los padecimientos mentales. Es decir, se descubre que es una situación química a nivel cerebral, por supuesto con las otras áreas, social y psicológica, pero que a nivel biológico había cura en algunos padecimientos o disminución importante de los síntomas, porque tenía que ver con sustancias que estaban desequilibradas. Entonces, eso nos lleva a que se plantee lo que se llama el modelo comunitario. Esto es, que los que tienen un padecimiento mental puedan ser, primero, no discriminados, que puedan ser incluidos en su comunidad, empezando por su familia y su casa, para que los acepten ahí. Y el modelo comunitario, siendo muy reduccionistas, comprende el que alguien que tiene un padecimiento mental pueda ser tratado en su comunidad, pueda él tener actividades fructíferas en su comunidad y que la misma comunidad, empezando por su familia, sea quien le dé la mayor parte del tratamiento y de los cuidados. Y que solamente acuda de manera ambulatoria a un especialista que esté lo más cercano posible a su domicilio. Y entonces, es un modelo de mayor inclusión por reducir mucho el modelo comunitario. Comprende todo un equipo multidisciplinario, desde luego. Entonces, para los 60, 70, se desarrolla la teoría y en los 80, 90, los países desarrollados lo implantan en sus, valga la expresión, en sus propios países, en sus modelos, en sus sistemas de salud, y demuestran que funciona. No solamente de que les va mejor a los pacientes y a las familias, sino que el gasto en el sistema de salud se reduce importantemente y se mejora mucho la calidad de atención a estos pacientes. En México, que es lo que pasa, nace por ahí de los 80, la Comisión Nacional contra las Adicciones, la CONADIC, y alrededor de los 90, se crean los servicios coordinados de salud mental, que es quien coordina los hospitales. Para el año 2000, más menos, se crea el Consejo Nacional de Salud Mental, y estos servicios coordinados de salud mental vienen a ser los servicios de atención psiquiátrica, que hasta el día de hoy permanece así el nombre. Y entonces, estas tres instancias a nivel federal, una que es la CONADIC, con una visión desde inicio casi de criminalizar al usuario, una visión un tanto, lo voy a decir así, policiaca, directo del secretario, en un organigrama, lo dibujo como así. Luego, el Consejo Nacional de Salud Mental, dependiendo de la Subsecretaría de Promoción y Prevención a la Salud, y los servicios de atención psiquiátrica de otra rama del organigrama, de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, que le decimos SINSAI. Y entonces, nos quedan tres instancias, una por acá, combatiendo las adicciones desde un modelo de criminalizar al usuario, un Consejo Nacional de Salud Mental en la Subsecretaría, de alguna manera inoperante o muy dormido, y los servicios de atención psiquiátrica, donde se le ascriben seis unidades, el Hospital Juan N. Navarro, el Hospital Fray Bernardino y el Hospital Samuel Ramírez Moreno, y tres centros comunitarios de salud mental, que es el SECOSAM Iztapalapa, SECOSAM Zacatenco y SECOSAM Ponteonc. Estas seis unidades son las que conforman los servicios de atención psiquiátrica. Y a la llegada de esta administración, el encargo del doctor Jorge Alcocer Varela, el Secretario de Salud, es hagamos algo con esto, porque lo vemos todo fragmentado y lo vemos desvinculado. Y en efecto, lo que encontramos es lo que acabo de narrar, una desvinculación entre estas instituciones, una desarticulación, cada quien trabajando por su lado, en algunos casos duplicando esfuerzos, duplicando acciones y sin comunicación entre ellos. Entonces, de ahí es que, ese es, digamos, entre tantas cosas, una de las principales justificaciones para reestructurar los servicios de salud mental y adicciones. Ahora, ¿por qué salud mental y adicciones juntos? Eso es algo que nos han preguntado muchísimo a todos niveles. Pues la respuesta es muy sencilla. Resulta ser que una dependencia a una sustancia es propiamente un padecimiento mental. Lo que se nos enfermó cuando tenemos una adicción es la mente, es el cerebro. Y está suscrito en los manuales de diagnóstico de psiquiátricos, tanto como de la OMS, como de las Organizaciones Mundiales de Psiquiatría. Dígase el DSM o esta guía de manual de diagnóstico. Ahí están las adicciones. Incluso hay adicciones o lo que llamamos el juego patológico. Y ahora, recientemente, se ha descrito por ahí algo que todavía está en controversia, pero es la adicción a los videojuegos o al internet o incluso a las selfies, por ejemplo. Entonces, bueno, pues adicciones no está fuera de salud mental o de la psicopatología. Adicciones es una parte. Otro punto es que el 80% de los que tienen una dependencia a sustancias lo comparten con un problema de ansiedad o depresión principalmente. También trastorno por déficit de atención, pero principalmente ansiedad y depresión. Y como es esto que lo explicamos, la mayoría de las sustancias, de las drogas, empezando por alcohol, tabaco, se usan a manera de automedicación. Un joven, un adolescente que está ansioso, lo que va a hacer es que cuando, o lo que va a pasar cuando le inviten un trago de cerveza o de alcohol, es que se le va a quitar la ansiedad. Efectivamente, quita la ansiedad. Es un depresor del sistema nervioso, que no es el tratamiento, pero le quita el síntoma. Y entonces va a empezar a consumir, a usar la sustancia, luego a tener un consumo problemático y finalmente una adicción. Exactamente la misma historia pasa con el tabaco. El tabaco está demostrado científicamente que es un antidepresivo. Entonces, a un joven o de cualquier edad que le llega, está deprimido y le llega un cigarrillo a las manos, se le van a quitar los síntomas. Una vez más, no es el tratamiento, pero le va a mejorar sus síntomas. Y entonces va a empezar con un consumo al punto de que llega a tener las dos horas de presión y un tabaco. Muchos de los, cuando comento esto, dicen, yo fumo, yo no me siento deprimido. No, efectivamente, porque está fumando, pero si usted deja el cigarrillo, en un par de semanas van a empezar a surgir otra vez los síntomas depresivos. Entonces, es una misma instancia. Salud mental y adicciones, estamos hablando de lo mismo. Somos de los pocos países que tenía separado esto. Por un lado adicciones, por otro lado salud mental. La Organización Mundial de la Salud y la mayoría de los países, estén o no en la Organización Mundial de la Salud, lo tienen en conjunto. Salud mental y adicciones. Entonces, en ese atraso que teníamos, de alguna manera, en los modelos, tanto asilar como en esta fusión de salud mental y adicciones, es que se plantea y nace y se propone la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Que en todo caso va a juntar, no nada más la parte normativa, sino que vamos a recuperar una rectoría, una vinculación y una articulación. ¿Y cuáles son los objetivos? Tenemos básicamente un objetivo prioritario, que es llevar la salud mental y las adicciones, o el tratamiento a las adicciones, al primer nivel de atención. Es decir, a los centros de salud de todo este país. Sea un centro de salud de los habituales o sea un centro de salud mental y adicciones, que en el momento lo estamos llamando SECOSAMA, Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones. Esa es la prioridad número uno. ¿Por qué? Porque no tenemos salud mental en primer nivel. Es más, ni en segundo nivel. El segundo nivel, que está conformado por los hospitales generales, al día de hoy un hospital general no recibe pacientes con trastornos mentales o intoxicados o con una dependencia. En general son referidos a un tercer nivel, que son los hospitales especializados y los hospitales psiquiátricos. De tal manera que lo que estamos viviendo al día de hoy todavía es que todo se concentra en el tercer nivel de atención, en los hospitales psiquiátricos y de la comunidad. Si yo tengo un problema con mi hijo, mi hermano, mi sobrino, mi tío y lo quiero llevar a un tratamiento de su salud mental o de un consumo de sustancias, voy a terminar muy pronto que mi única opción es un hospital psiquiátrico. Entonces, lo que pretendemos con esta Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, con ASAMA, es regenerar o generar un primer nivel de atención que se articule con un segundo nivel de atención, hospitales generales para eventos agudos. Y entonces, si un tercer nivel de atención se dedique a la capacitación y a la investigación y que cada quien tome su lugar que le pertenece. Al día de hoy la inversión es el 2% destinado a la salud del Producto Interno Bruto y la recomendación es que se le invierta el 8% o más, estamos muy por debajo y ese gasto se nos va en hospitales psiquiátricos. Entonces, buscamos precisamente tener la salud mental y los dos centros en la comunidad. Hay en la CONADIC 342 capas, que al día de hoy son centros de atención primaria a las adicciones y buscamos reformularlos para que, además del modelo preventivo, reforzar este modelo preventivo, pero también poder dar atención. Es decir, que ahí puedan tratarse una depresión, un problema de ansiedad, un problema de déficit de atención, un problema, por supuesto, de sustancias, cuando ya alguien ya consume. Pero definitivamente el modelo que buscamos es preventivo. Atacar los determinantes, atacar las causas que generan los trastornos mentales y las adicciones para no llegar a este modelo curativo, que si bien sí es necesario porque ya hay muchas personas enfermas, muchos que ya cayeron en una psicopatología grave, hay que atendernos. Entonces, buscamos que sea un modelo preventivo, como ha sido la instrucción del doctor Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud. A grandes rasgos, en esto consiste, al día de hoy ya estamos trabajando las tres cabezas, el doctor Gary Zavicki, comisionado nacional contra las adicciones, la doctora Lorena Rodríguez Bores, secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental y su servidor, director general de los servicios de atención psiquiátrica. Todos los días nos reunimos, tenemos ya planes en común, tenemos un programa de acción específico en común que ya estamos echando a andar a través de esta vinculación. Estamos realmente a semanas de que se apruebe el reglamento interno de la Secretaría de Salud en donde termine de nacer la nueva Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Perfecto. Doctor, esto obviamente viene a poner, no sé si lo puedo decir, por primera vez, en primer término a la salud mental, ¿no doctor? O sea, me refiero, cuando hablamos de salud, no se puede hablar de salud general si no se incluye a la salud mental. ¿Es así doctor? O sea, viene a poner esto por primera vez en el terreno que le corresponde a la salud mental. Así es, hubo un olvido en realidad, tan olvido que ni siquiera es que vayamos a reformular cosas, sino a generar una infraestructura, tanto infraestructura como recursos humanos. Los recursos humanos que están al día de hoy ya listos, están entrenados con el modelo anterior, el modelo asilar. Y mucho de este olvido tiene que ver con el estigma, con que nadie quiere ser discriminado, con que no quieren ser etiquetados como el loco, el esquizofrénico, el alcohólico, etc. Y eso permea a todos niveles y eso ha hecho con mucho que sea nuestro principal obstáculo para que la salud mental no esté en el plano que tendría que estar. Y en efecto, es la primera vez que sucede en este país, después de aquel gran movimiento de la castañeda, que si finalmente sí fue un esfuerzo por atender a los que tenían un padecimiento mental, es ponernos al día, actualizarnos con la evidencia científica en la mano para poder atacar la psicopatología, atender a los que ya tienen un problema, pero principalmente prevenir. Claro. O sea que esperamos, obviamente, buenos resultados y sumamos, por un lado, que ya se le da a la salud mental el lugar que siempre ha tenido que merecer, otro, que se le va a dotar de recursos suficientes, esperemos que pase esta iniciativa del 8% que ustedes sugieren o piden. Y, obviamente, también, el sumar con todo esto, al sumarse el centro de adicciones, obviamente, pues sale un panorama muy amplio porque son cantidad, cientos de clínicas que tienen pequeños, que ya sumándolos, entonces ya podría tener la población mayor acceso a los servicios de salud, sobre todo de salud integral y refiriéndome a la salud mental, no a la doctora. O sea, como usted bien señala, una depresión, algunos intentos de suicidio de algunos jóvenes, sobre todo ahora en estas épocas, entonces ya están más cerca de la... O sea, ya la salud mental se encuentran, los profesionales de la salud mental ya se encuentran más cerca de la población con este nuevo plan que, al parecer, pues obviamente va a venir a cambiar completamente el panorama de la salud mental en nuestro país. Así es. Tenemos tres grandes acciones al día de hoy, que son, una, la capacitación en MHGAP, que es un instrumento, por sus siglas en inglés, Mental Health Cap, diseñado para superar la brecha de atención entre los que necesitan atención y entre los servicios disponibles. Esta brecha se sigue abriendo, lo que buscamos es cerrarla. Este instrumento MHGAP es avalado por la OMS, es un instrumento de la OMS, y con la oficina de la OMS en México, la OPS, es que hemos iniciado ya un despliegue. Al día de hoy tenemos más de mil profesionales capacitados de primer nivel de atención y están en capacitación otros mil al día de hoy que son, en realidad, facilitadores o replicadores. Ellos, a su vez, van a replicar este instrumento que nos da las bases para que cualquier profesional de la salud, aunque no sea de salud mental, médico general, enfermera, psicólogo, trabajador social, puedan detectar y dar un tratamiento inicial a quien tiene un padecimiento de este tipo. Entonces, esta es una gran acción que ya está desplegada, ya tenemos, les digo, más de mil personas en la República capacitadas que empiezan a replicar esta capacitación, todo en conjunto con la OPS. La otra segunda gran acción es un encargo del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que es la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones. Desde estas tres instancias, que conformarán la CONASAMA, se está operando, diseñando y coordinando la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, que básicamente consta de separar la oferta y la demanda. La oferta, a través de seguridad, y lo que han hecho y lo que hemos visto, Guardia Nacional, Sedena, Semar, y la demanda, a través de salud, coordinándonos con diferentes sectores, no solamente de salud, porque no es un problema nada más de salud, es un problema social. Y nos coordinamos con diversas secretarías, Secretaría de Trabajo, Secretaría de Economía, con la CONAPO, con INJUVE, con Secretaría de Educación Pública, por supuesto, por sólo mencionar algunas. Son más de 18 dependencias que están coordinadas con el fin de mitigar los factores de riesgo y reforzar los factores de protección, que son los que nos llevan al consumo de sustancias y a la psicopatología. Y la tercera gran acción es un programa nacional de prevención del suicidio. No se tenía, hasta la fecha, ahora ya, un programa que coordinara y que tuviera acciones de salud pública para el problema del suicidio. Alguien que lo ha intentado, tiene mucho riesgo de volverlo a intentar y de cometerlo. Es la segunda causa de muerte en jóvenes entre 15 y 29 años y no teníamos un programa. Sí, muchos esfuerzos muy buenos, pero de alguna manera también aislados y desvinculados. Y al día de hoy, desde la Federación, hemos lanzado el Programa Nacional de Prevención del Suicidio que pretende que las 32 entidades federativas de este país podamos ir al unísono con un programa que inicia, por supuesto, con un diagnóstico y con capacitación para poder llegar a tener acciones en salud mental pública. Estas tres acciones ya están en acción, ya se suceden al día de hoy y toda vez que se conformen con la Samba o que termine de nacer, seguramente vamos a tener más empuje para fomentar este primer nivel de atención del cual les hablé. Perfecto. Doctor, aprovechando, queremos preguntarle, ya que usted está hablando de lo del suicidio. En la cuestión del suicidio yo creo que es importante señalar, como usted bien lo acaba de ejemplificar, que son los jóvenes en 14, 19 años los que mayor tienden a tener estas actitudes, estas, pues, idealizaciones del suicidio, que es como empieza, ¿no, doctor? En esta parte me imagino que ahorita en esta época de la pandemia esto ha venido a reforzar las actitudes o al menos la angustia que padecen muchos jóvenes en este periodo de edad que usted menciona en cuanto a que es el aislamiento, la ansiedad, la depresión, incluso hasta las, estas, pues, estas punas que se tienen tanto en internet de las cuestiones políticas y todo esto, todo esto sumándolo viene a ser una bomba de tiempo para muchos jóvenes, ¿no es así? En el caso específico de la pandemia, COVID-19 y la situación de México en particular, de América Latina y en particular de nuestro país. Así es, la pandemia, el confinamiento, nos viene a ser un gran factor de riesgo para, nos deja un canto de cultivo para el desarrollo de psicopatología y de todo tipo de trastornos, no nada más de la salud mental, sino de la salud física, como el sedentarismo, los impactos, la obesidad, etc. En cuestión de salud mental, desde luego que la pérdida de las libertades, no poder salir, la pérdida de la socialización de los niños y los adolescentes y los jóvenes, de no ver a sus amigos, a nivel familiar de no poder visitar a mis seres queridos, la pérdida del empleo en algunos casos o del ingreso familiar y peor aún, la pérdida de un ser querido propiamente, directamente por la COVID, pues es un canto de cultivo o nos pone muy en riesgo y hay mucha gente que a lo mejor ya estaba en la orillita y con la pandemia y el confinamiento, pum, se desencadenó el trastorno mental. Y personas que a lo mejor no estaban tan en la orillita, pero que sí viene a ponerles un grado de estrés importante y el estrés cuando no es bien manejado porque no conocemos nuestras habilidades, nuestras capacidades y no sabemos utilizarlas, nos puede llevar a un trastorno de ansiedad o a un trastorno depresivo básicamente y de ahí derivar, dependiendo de muchos otros factores, hacia una conducta suicida o hacia un consumo problemático de sustancias. Y finalmente lo que me gustaría decir es que buscamos la inclusión, nadie atrás, nadie afuera, buscamos llegar a los grupos más vulnerables que son los que tienen más riesgo, básicamente estamos hablando de los más pobres y de llegar a las comunidades alejadas que no tienen acceso a este tipo de servicios y que por primera vez los puedan tener, pero no nada más para que se atiendan, sino para que podamos fomentar los factores protectores y con eso ser medicina preventiva, que es la instrucción de nuestro Secretario de Salud, el Dr. Jorge Alcocer Varela. Muchas gracias. ¡Gracias!